¿Qué te parece que te hagan las tocatas muy muertas? ¿Cómo lo has pasado? ¡Muy bien! ¿Es buena onda? No, acá en la raza que se hagan estas tocatas, weón. Va a pasarla bien su rato un poco. Y hay que apoyar a las bandas chilenas, weón. El metal chileno es lo mejor. ¿Qué le diría a la gente que se quedó afuera? ¿Se perdió la entrada crisis? ¿Qué vamos a sortear? ¿Sólo los jueves? Netamente, no. ¿Qué tal? ¿No? Claro, mismo, weón. Vale, muchas gracias, weón. Que te pasen muy bien. ¡Eh! Me tomaron. Hecha, ¿qué te parece que se hagan las tocatas metaleras para levantar el metal nacional? Claro, obvio. Buenas, súper buenas. ¿Buenas? Sí, yo creo que la música no se ve suficiente acá en la Tierra Greta. ¿Qué le diría a la gente que se quedó afuera se perdió una entrada para crisis? Yo creo que aquí hay un talento muy grande y que se tiene que ver en otros lados. Y lamentablemente no se deja ver por otros lados cómo es la cultura acá. Muy bien Hecha, sí, bastante cariñita. Muchísimas gracias. Muchas gracias Hecha.